Ese día, se lo juro, fui naciendo en las miradas de los padres, de los hijos, de las madres de esta tierra. Me regaron con sangre de valientes y enterraron sus muertos en mi entraña. Ese día, ese día cuando se vieron a los ojos, ese día, supieron que ya no eran otros, eran ellos, eran hijos de esta tierra y no de la lejana. Eran ellos, eran yo, eran patria. ¡Gracias!